Impacto con Sergio García Muchas noches, qué placer estar con ustedes, llegar a sus hogares para contarles nuestras historias. Hoy les tengo una grata sorpresa musical. Hace pocas horas en Barranquilla se llevó a cabo la noche de cabaret cubana con dos destacadas divas desde Cuba para Barranquilla. Mailú, una despampanante rubia tan grande como su talento, bailarina, actriz, comediante musical y voz lírica, al igual que la reina del son y el bolero cubano Migdalia Chavarría. Bienvenidos para ustedes en Impacto, dos divas en una noche de cabaret cubana. Bienvenidos. Mailú, bienvenida a Colombia, bienvenida a Barranquilla. Le llamamos la Puerta de Oro de Colombia. Qué rico que nos visites, que conozcas nuestra cultura, que te recibamos con un cariño muy grande y muy cálido además. Bienvenida, Mailú. Muchas gracias. Y ese cariño se siente. Es muy interesante la acogida, el recibimiento fue espectacular y más cuando uno visita un país por primera vez. Me siento como si ya hubiera conocido a los colombianos desde hace mucho tiempo y hubiera estado en esta tierra. Lo siento muy cercano a nosotros, los cubanos, o nosotros los cubanos a los colombianos. Y nadie más que tú, nadie más que tú. Hoy en Impacto vamos a conocerte mucho más. Entonces, hagamos una recopilación de tu vida musical. En tu infancia, la palabra fantástico es muy importante. Siendo una nenita, ya estabas en la televisión en un programa infantil. ¿Cómo fue esto? Yo pertenecía a un grupo de niños escogidos para un casting que se hizo, un programa de televisión que se llamó Fantástico. Duró muchos años en la televisión, de un gran presupuesto. Y esos fueron como los inicios para aprender el lenguaje de la televisión. Cómo hablar, cómo, digamos, posar. O sea, a las cámaras es un lenguaje distinto. Y esa fue una iniciación muy bien interesante que se me quedó ahí en sangre, ¿no? Como quien dice. Luego de los 13 años, ya Maylú ingresa como modelo en tiendas Caracol. Esa adolescente de 13 años, ¿con qué soñaba de grande? Me gustaba mucho el escenario. En tan joven no podía definir qué exactamente, ¿no? Porque había hecho pasarela, había hecho televisión y fotografía, pero no sabía exactamente por dónde me iba a inclinar. Y el proceso del modelaje fue muy importante en mi vida, muy importante. De hecho, hoy en día lo aplico todo el tiempo al escenario, a las cosas que hago. Y lo curioso es que Maylú hace lírica y quienes van al Gato Tuerto en La Habana quedan sorprendidos, a sabiendas que quizás la lírica es una propuesta muy diferente a la acostumbrada en Cuba. Uno irá a buscar son cubanos y se encuentra con la lírica de Maylú. Y ha sido acertado. Muy bien, ya llevo cuatro años en el Gato desde que empezamos esta propuesta. Y en cuatro años me da mucho gusto ver cómo en un lugar que por excelencia es nocturno, del feeling, del bolero, del son cubano, se hace una lírica. Pero no es lo que te comentaba, que no es una lírica clásica. Es una lírica mezclada con baile, es una lírica mezclada con actuación. La gente entiende de qué va, de qué trata, la voz cambia, no es tan impostada. Es otra proyección de algo clásico, pero una proyección distinta. Y por lo menos en los países que hemos estado, ha tenido una gran aceptación porque la gente se siente más identificada con ese género. ¡Canta mi ángel! ¡Canta para mí! ¡Canta para mí! ¡Canta para mí! ¿Por qué he decidido quedarse en Cuba cuando he viajado por todo el mundo? Y como protagónica, además, ¿qué la arraiga a Cuba? Quizás la familia, su propia tierra, ser local. Cuba es mi patria. Yo voy a ser siempre cubana, esté donde esté. Siempre lo voy a ser. Y me gusta sentirme en mi tierra. Me gusta viajar, me gusta llevar mi arte, me gusta que las personas me acepten conocer de otras culturas, poder intercambiar estas experiencias, me encanta. Pero me gusta también decir que vivo en mi país. Es algo de lo que me siento muy orgulloso. El hecho de haber hecho protagónicos en obras, como por ejemplo, El fantasma de la ópera, Chicago, La corte del faraón, la mailú que veo hoy aquí en Colombia, en Barranquilla, ¿qué relación tendrá, qué afinidad tendrá con esos protagónicos, en estas obras internacionales? De todo eso hay en mí mucho. Y en cada presentación, y espero que al público colombiano le guste lo que vamos a hacer acá, hay de todo. Van a ver que lo mismo canto algo del fantasma de la ópera, que hago un teatro musical, una danza de Chicago, que lo mismo hago algo de Fiver, de la onda norteamericana, como algo de la lírica. O sea, todo eso ha influido mucho en mi presentación, que no voy solamente por un género de música, es bastante variado, por decir una palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! Maylú, hiciste parte por más o menos un año y medio, de uno de los 10 mejores circos del mundo, el Circo Tiani. ¿Cómo fue la experiencia? Fuimos 10 mujeres cubanas a bailar allá. Era un circo que tiene una capacidad para 2.500 personas, la carpa con todo aire acondicionado, pertenece a esos circos que tú dices, wow, sobre la historia del Circo del Sol, de Ringling Brothers, y las bailarinas, todo el elenco que estábamos, como éramos, bueno, entre las cubanas estaban francesas, inglesas, rusas, era una mezcla, una gran familia, un año y medio girando por Centroamérica con este circo, y eso fue creo que lo que marcó mi preparación final para entonces empezar en otra rama del arte, como quien dice. ¡Gracias! ¡Gracias! Y un cierre apoteósico con Mailú en Mois aquí en Barranquilla. Hasta la próxima semana con otra historia de impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!